El alcalde Renan Barrera Concha entregó andadores y la remodelación del Parque Papala, área que conforma para el proyecto del diseño participativo Paseos de Mulsay, en el que se invirtieron 3.201.188 pesos en beneficio de más de 26.000 personas. En visita al lugar señaló que su gestión municipal impulsa la cohesión social e identidad con el lugar a través del mobiliario urbano, la vegetación, actividades culturales, recreativas y de activación comunitaria que impactan en el mejoramiento de la vida de los habitantes de la zona. Por su parte, el director del Instituto Municipal de Planación de Mérida, Edgardo Bolio Arceo, indicó que este proyecto prioriza al peatón en el uso del espacio público, incorporando andadores de conexión peatonal y actividades como polos de atracción. En su intervención, el director de Obras Públicas, David Loria McDoug, detalló que los trabajos realizados en el parque consistieron en la construcción de andadores, área infantil, zona de picnic, ciclovía, canchas de usos múltiples, plazas de descanso, iluminación general y suministro de mobiliario como bancas de concreto, botes de basura, mesas de picnic, estacionamiento para bicicletas, botes de basura para desperdicio de mascotas, señalética y reglamentación de usos de espacios. La obra beneficia a 26.908 habitantes de las colonias y fraccionamientos de Juan Pablo II, Mulsay, Bosques de Mulsay, Bosques del Poniente, Xoclán Santos, Paseo de las Carmelitas y Carmelitas.